Aseguran olas de calor en los próximos días en el municipio de Cozumel. El meteorólogo de Protección Civil, Enrique Chávez Sevilla, dijo que se espera un aumento en las temperaturas para estos días. Ahorita lo que va a empezar a ocurrir es que los sistemas anticiclónicos que se encuentran sobre el océano Atlántico ya no van a impulsarnos aire continental polar modificado. Ya van a impulsarnos ahora, a partir de esta fecha, el aire marítimo tropical. Entonces el aire marítimo tropical es más seco y es más cálido. Entonces vamos a empezar a tener temperaturas elevadas. Para hoy estamos estimando tener unos 31 grados de temperatura máxima, entre unos 30 y 32 grados de temperatura máxima y una mínima para mañana entre 24 y 26, o sea que estábamos teniendo temperaturas de 19, 20 grados. Va a empezar a incrementarse. También señaló que podrían presentarse lluvias, pero recomendó que tomen precauciones ante los rayos solares. Hasta el día 21 o 22 de junio, que es el solticio de junio, vamos a tener esas temperaturas altas. Y vamos a tener un exceso de energía y los días van a ser más largos que las noches. El día 21 o 22, el día que marque astronómicamente el solticio de junio, vamos a tener el día más largo en el hemisferio norte y la noche más corta. Y un exceso de energía. Y por eso es la temporada de huracanes en estas épocas, a partir del día primero de junio. Entonces, ahorita la recomendación que hay que hacerle a la gente es que se cuiden, que no se asolíen mucho, que se protejan del sol, que usen bronceadores solares, prendas largas, de colores claros, para que el sol no se quede con ellos, sino que se rebote un poquito y tengan una sensación más agradable en su cuerpo. Al final también dijo que en breve se anunciará el primer pronóstico sobre los posibles huracanes de esta temporada y se espera que debido a las condiciones podrían pronosticarse más de estos fenómenos que el año pasado. Probablemente tengamos algunas lluvias, pero no van a ser todavía importantes. Van a ser algunas lluvias muy ligeras, por ahí moderadas, algún chubasco que no se descarta, pero nada de consideraciones importantes. Y pues esto nos indica que hay que estar atentos. El próximo 6, 7 de este mes, del próximo mes de abril, vamos a tener el primer pronóstico que va a salir de huracanes de este año. Y pues ahorita, como vienen las cosas, pues parece ser que el fenómeno del niño va a estar neutral o puede ser que tengamos una niña débil. Si pasa eso, va a estar caliente el agua del Atlántico y si ocurre esa situación, es posible que tengamos más sistemas de tormentas y huracanes. Más de 12, que es lo que es normal, que sean 12, pero a lo mejor lo tenemos arriba de lo normal este año. Vamos a esperar el primer pronóstico, a ver cómo nos viene. Con imágenes de Eduardo Backup, informó Iván Maldonado.